Contabilizamos que a los 18 minutos, promediando el primer tiempo, Talleres, que es un muy buen equipo, no había tenido prácticamente un remate al arco. Lo habíamos presionado bien, le habíamos generado algunas situaciones, algunas más claras que otras, y bueno, ese primer tiempo para mí fue muy bueno. Sabemos que Talleres tiene jugadores muy jóvenes, jugadores que son muy importantes, que hacen las cosas muy bien en otra cancha, pero la verdad que nosotros demostramos estar a la altura, y bueno, por ahí la expulsión nos jugó un poco en contra, creo que Dios, se nos metieron mucho en el arco nuestro, pero gracias a Dios estamos teniendo esa suerte que necesitábamos para ganar el partido. Sí, se disfruta el doble por cómo se dio por ahí un poquito, pero pensando en el trabajo que hizo el equipo, creo que en el primer tiempo fuimos muy superiores, tapamos todos los circuitos del juego de Talleres, tuvimos muchas situaciones de gol, no las supimos aprovechar, creo que por ahí sí un 2 a 0 en el primer tiempo hubiese sido justo también, y en el segundo tiempo nos tuvimos que replegar, ser obligados por la expulsión, él creo que lo hicimos muy bien, solamente la pelota del gol, que fue también una pelota que si no la tocó uno de nosotros, si no le caía a Leo, y un cabezazo creo que un córno, y después Talleres no gravitó en todo el partido, así que nos vamos contentos con el trabajo del equipo. Fuimos muy superior, y le dimos vida por una expulsión infantil otra vez, que no nos puede volver a pasar, ya el tercer partido que nos pasa, entonces nos tiene que servir de experiencia para otro partido, jugar con once, con once somos una cosa, con diez otra cosa.